La Porta El hombre que trajo la gloria, honor y victorias, prestigio y valor El hombre que trajo a Guardiola, a Abi, a Diño, a Deco y a To El hombre que dio un puñetazo a la Casa Blanca con ese seis dos El hombre que mueve mi cama, furia catalana, de hombría y amor El hombre que precisa al Barça, Vizca, Cataluña, La Porta y yo La Porta El hombre que trajo seis copas y punto, pelota infundiendo temor El hombre que de madrugada despierta, roncero bañado en sudor El hombre de estilo y maneras que al hacer tal lechera convierte en yogur El hombre que mueve mi cama, furia catalana, de hombría y amor El hombre que precisa al Barça, Vizca, Cataluña, La Porta y yo La Porta Tengo la sensación de que el Barcelona ha entrado en la normalidad Porque la historia nos ha restituido Pues el prestigio que nos merecemos Estoy muy orgulloso por el club, por los barcelonistas La Porta Sí, bien, muy feliz El hombre que mueve mi cama, furia catalana, de hombría y amor El hombre que precisa al Barça, Vizca, Cataluña, La Porta y yo La Porta El hombre que mueve mi cama, furia catalana, de hombría y amor El hombre que precisa al Barça, Vizca, Cataluña, La Porta y yo El hombre que mueve mi cama, furia catalana, de hombría y amor